Un decisivo partido en la fiesta beisbolera presenció a la fanaticada de los Toros de Chontales y las fieras del San Fernando de Masaya en el estadio Carlos Guerra Colindres de Huigalpa. Ahí están los chavalos, ahí están los chavalos, regalamos una gran victoria a nuestros fanáticos, que son los que tanto merecen esa victoria. Queríamos estar con el pueblo nuestro, con esta barra que es numerosa y jugamos bien, jugamos súper bien los tres juegos que jugamos aquí, lo ganamos y estamos aquí gracias a Dios y vamos para la semifinal. Súper maravilloso porque los muchachos entregaron cuerpo, alma, corazón y nos llevaron a la victoria. Este juego extra en el campeonato Germán Pumares-Ordoñez 2024, ambos equipos se enfrentaron con optimismo y entusiasmo para poder ganarse el pase a las semifinales, donde el equipo Los Toros de Chontales se impuso en las anotaciones 10 a 0. Hicimos cada uno de nosotros el trabajo, creo que este conjunto dio todo por el todo para lograr este objetivo de estar clasificado para una semifinal. Nosotros estamos contentos por lo que hemos resultado, veníamos para eso, veníamos a luchar y gracias a Dios se ganó. Yo me siento muy alegre, verdad, porque la verdad, gané el juego y la barra que nos está pegando muchísimo, la verdad que me siento alegrísimo, confío también, porque la Dios se la con también. Eso es lo que nosotros queríamos, nosotros estábamos en nuestra tierra y nosotros sí, aquí somos duros de vencer y gracias a Dios tenemos, cantamos en semifinales, le regalamos esa gran victoria a la fanaticada que tanto lo deseaba. En un superjuego donde la fanaticada presenció a cada equipo dándolo todo en el estadio, se ganó el pase a la siguiente ronda el equipo Los Toros de Chontales, quienes se enfrentarán ante los Dantos en las semifinales. Multinoticias, Judelis López.